¿Por qué dices que te engaño? No puedo entender, yo no sé de qué me hablas Ni lo quiero saber, son solo imaginaciones ¿Cómo te voy a engañar? Si nunca me has visto nada, tú no me puedes juzgar Es mejor que terminemos, yo no quiero hacerte mal Olvidémonos del todo, sí Y no vuelvas a llamarme, no Conocerte fue un infierno, ay Y quererte fue un error, mi amor No quiero verte más aquí, no, no Y esta historia terminó Con el popular César Aguirre Tú no eres digna de pararte a mi lado Yo no te engaño, pero te lo estás buscando Estás cada día más fría, tu cuerpo está congelado Mejor coge tu maleta, hasta luego y chao Olvidémonos del todo, sí Y no vuelvas a llamarme, no Conocerte fue un infierno, ay Y quererte fue un error, mi amor No quiero verte más aquí, no, no Y esta historia terminó Olvidémonos del todo, sí Y no vuelvas a llamarme, no Y no vuelvas a llamarme, no Conocerte fue un infierno, ay Y quererte fue un error, mi amor No quiero verte más aquí, no, no Y esta historia terminó No quiero verte más aqui, no